Ronda rápida de motivos para leer el Quijote en el siglo XXI. Porque es la historia de un tío que ve gigantes y se mete en peleas. Vamos, el primer poligonero de la historia. Porque es un flipi que Don Quijote tenga una relación a distancia con Dulcinea sin Skype, sin WhatsApp, sin Facebook. Porque sale un familiar mío, Sancho Panza, también era escudero. Porque Don Quijote viste raro, tiene barba, lleva sombrero. Vamos, que los hipsters son unos copiotas. Porque tú te miras al espejo y no piensas que eres tú el único caballero de la triste figura. Pues para que veas cómo han cambiado los tiempos, hoy en día Sancho Panza sería Sancho Fofisano.